No sé por qué siento querer que me falta algo si debería estar bien Lo tengo todo a mi alrededor, incluyendo el rasgo de un pasado amor He intentado la fuerza llenar, y aunque quiera no puedo sacarlo Olvidaré tu recuerdo desde aquí, tal parece inmortal frente a mí Cómo sanar un corazón que está herido, cómo borrar la cicatriz del amor Cómo allantarlo para que cobre fuerza, cómo aliviar un corazón que lloró Ya lo he intentado mil veces, quedo en nada, solo recuerdo que eres parte de mí Cómo encontrar un resultado distinto, prometo que aprenderé a vivir sin ti 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 Que haya otro rumbo en mis pensamientos, y llené otra dueña este vacío inmenso He intentado la fuerza llenar, y aunque quiera no puedo sacarlo Yo olvidaré tu recuerdo desde aquí, tal parece inmortal frente a mí Cómo sanar un corazón que está herido, cómo borrar la cicatriz del amor Cómo allantarlo para que cobre fuerza, cómo aliviar un corazón que lloró Ya lo he intentado mil veces, quedo en nada, solo recuerdo que eres parte de mí Cómo encontrar un resultado distinto, prometo que aprenderé a vivir sin ti A vivir sin ti A vivir sin ti Cómo sanar un corazón que está herido, cómo borrar la cicatriz del amor Cómo allantarlo para que cobre fuerza, cómo aliviar un corazón que lloró Ya lo he intentado mil veces, quedo en nada, solo recuerdo que eres parte de mí Cómo encontrar un resultado distinto, prometo que aprenderé a vivir sin ti A vivir sin ti A vivir sin ti A vivir sin ti sin ti, a vivir sin ti, a vivir sin ti, vivir sin ti, a vivir sin ti.